Freak Show ¿Qué pasa cuando usas los desodorantes o Spice con fragancias verdaderamente masculinas? Y cosas impresionantes que empiezan a pasar Te deshaces del sudor y el mal olor 48 horas de protección Si tú eres un youtuber, el famoso trabajo es editar, estar en actuaciones, escribir guión con tus amigos y sacarte los mocos mientras lo haces O amigo, yo sé que esto es un trabajo muy duro y es muy fuerte con el mal olor y la saturación pero no te preocupes amigo Porque para eso tenemos Old Spice, para los youtubers más privilegiados Y después de grabar amigo, con una rociada de Old Spice Adiós el olor a cebolla y podrás abrazar a tu chica sin compromiso Y podrás editar los videos amigo, con tus amiguitos y no le haces vuelta ¿Qué te parece cómo va esto, eh? Oh amigo, pero es que ni te hueles Más que para los demás compañeros Old Spice, para Youtubes Y recuerda que también mientras ves porno y haces en tu top time Oh amigo, si dejas tu habitación ahí en la pescado, recuerda que con una rochadita de Old Spice Y así, mmmm, adiós a los olores del mar amigo, adiós a los olores del mar amigo, adiós a los olores del pescado y hola olora Y si tú no tienes ideas para tu video amigo, no tienes buenas ideas para un millón o algo por el estilo Solo receta un poco de Old Spice y evacuarás ideas y cargarás guiones ¿Por qué? Porque hueles a hombre Recuerda, Old Spice, para hombre Recuerda amigo, ves ese celular de YouTube muy grueso como Whatever Tomorrow Y huele como todo un hombre con Muecter Leal, ¿con qué? Con Old Spice, para hombre Ah, 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 ah Asch Ultra Ok 2 3 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.